¿Te puedes librarte de este ritmo de combate? ¿Qué es verdad? Yo por las gracias no tengo tanta feria Porque en tu canal son unos osos y unos rancios Ya Es que voy a tener que animar un poco más el cotarro, macho Mucho waifu, mucho mierda Mucho waifu, hija Mira aquí Aquí las juventudes Escucha, pero si es que Lo que está de moda es el Genshi Con las waifus no te metas ¿Qué te pasa? Señor Gervis, muy buenas, ¿qué tal? ¿Y quién ha sido la voz satánica? Yo ¡Toma! Mi canal mola Estoy de la petarda Del bicho ese del Del Genshi Vamos Paimon sabe lo que quiere hacer No jodas Es el nuevo Navi Y es que es para hacerle pipa Le das una toma y a tomar por culo Que te calles Piojo del demonio Se está poniendo agresivo Perdonad que se me había caído antes el directo Ya estoy por aquí Se está poniendo agresivo Se está poniendo agresivo Sí, sí, creo que está surgiendo Una pequeña vena satírica Y satánica Si yo voy a tener alcohol Rosa, tú no te aburres con tu marido Ni él conmigo ¡Ahí está, Rosa! ¡Fonte en tu lugar! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Viva los caracoles! Vaya mierda de matrimonio Pues sí, porque es que si no Luego, qué aburrimiento, ¿no? ¿Quién ha hablado? ¿Quién es el niño? Gervis, Gervis Gervis ¡Ah, Gervis! Gervis está en el más allá Porque casi ni se le oye No, es que te he desamuteado Que he tenido algo de No puedo hablar porque Miau, 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 miau Yo he entendido algo de tareas Ah, que está haciendo deberes Ah, vale, vale Ah, que está haciendo pellas Claro Porque estoy haciendo deberes Vale, vale Vale, vale Para que no se enteren Para que no se enteren de fondo Que está haciendo pellas Que no, no está haciendo pellas Claro, claro Gracias, Lina Te lo agradezco De nada No como vosotros, golfos Estamos todo el día Sin hacer nada Si es que somos más vagos, machos A mí, de que me ponían Las clases online Y yo lo hubiera flipado Uf, yo no podría, eh A mí me aburriría Así a distancia ¿Aburrirte? Una mierda ¿Tú sabes todo lo que estaría viendo Mientras que está el profesor hablando? Bueno, eso sí Todo lo que no me dejan ver en clase Con el móvil Ha, ha vuelto a por ti Hombre, mirad Tienes un punto de vista Tienes un mariquita, Radius Que lo sepas Tú antes molabas Tanto, oh, mírame Soy el terror de Móstoles Y me saca pulgar arriba Ser hijo de puta Bueno, ¿le doy o qué? No sé si alguien más se va a meter Está tardando mucho A ver, gente del chat ¿Quién más se va a querer meter a jugar? Que hable ahora o calle para siempre Por cierto, Riax Si me estás viendo También eres un tío traidor El bogavante Te está Te está Te está Te está engañando con otro, ¿no? Se ha ido de mi servidor Qué cabrón Es que Qué feo No le dices cosas bonitas al oído Pues es lo que tiene Ah, pero si no se conecta nunca ya Juego copy una vez al balón Y ya está A lo mejor le ha tocado la primitiva Nunca se sabe A lo mejor le han tocado la primitiva Y está ahí entretenido el chaval Oye, nunca se sabe O a lo mejor le han secuestrado Vete tú a saber Bueno, que le doy Que me estoy aburrido Venga, anda Dale, venga Vamos a empezar Te amo, Chechu Eso me lo dices ahora Traidor Vórtice Bueno A ver Qué clase de barricada nos toca ahora De cinco letras Me muto un segundo Vale Sigo sin saber quién es Vórtice Pues un chaval Un chaval que Toma Que suele estar por aquí Vamos, ahí estamos Ahí estamos Yes Yes, 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 yes Muy bien, Rovski Lo has hecho muy bien ¿Has visto? Si soy inteligente y todo Ay Esa que no soy rubia Vale, ya llegas a ser rubia Y uff Y subes de nivel Yo te digo Iglesia 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 Que bueno Venga, Rosa Pónnoslo fácil Uy No, no Mira su pantalla Chechu Que lo ves Cachis A ver Qué elegido Vamos, Nina Es que se ha muteado, ¿no? Ah, no, no No, no, ya no Que creo que se había muteado, ¿no? Sí, yo la estoy viendo mover la boca Pero no Pero no dije nada Ah, vale, vale Y ahora dibujar, Rovski Uff, qué bien A ver qué tal me sale Muy bien, muy bien Y voy a probar a ver si es esto Sí, la casualidad Sí, sí, casualidad Oye, qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no puedo escribir? No puedo hacer nada Se me ha quedado pillado Esta mierda Ahora Sí, es que se me había caído antes Joshua Dime Entiendo, entiendo Ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué es esto? Chavales Está clarísimo lo que es Sí, sí Es la que tu prima Filetón Estaba más claro Antes Que ahora ¿Qué es eso? Que os lo pone Ah, no A vosotros no A ver, coño No, coño, no ¿Esto qué es? Ah, alerón Ah, vale, vale Lo había hecho bien, ¿eh? Hostia, no Pero ha sido por mí, ¿eh? Porque me quedase un poco En plan tostada de la vida, ¿eh? No sé quién se ha metido Pero te invocamos Háblanos Desde Alguien llamado Joshua Joshua ¡Háblanos! Vamos, Osarro Lo fuerte es que lo he entendido rápido Una pregunta Una pregunta Diga Melón Melón Dí Herbis ¿Por qué el enlace El juego que ponen Es de Pinturillo 2 Y es otro juego El que están jugando? ¿Quién ha puesto Pinturillo 2? Eh, a lo mejor ha sido Roski Que tiene puesto en su directo Ah, sí Porque tenía puesto El Pinturillo 2 Pero no pasa nada Ahora lo cambio Dame un segundito A ver Dale Eh, ¿cuál es el juego? Es Scribble Mira, si te metes en el Si te metes en el Sí, en general En general Vale, en el Dentro del canal En la En el apartado de general Ahí te viene el enlace Le pinchas y automáticamente te lleva Sí, es el Scribble Bueno, no lo voy a pinchar Porque Ahora porque estamos Hablo El de Discord No lo juego en el celular O sea, lo juego en el PC Ah, vale, vale Que está de No, me preocupo Ver el nombre y ya Cabrón, el vórtice Se me ha adelantado Joder, y este no aparece En categorías Este juego no puede ser Tiene que aparecer ¿Y por qué no me aparece? Está listado Lo tengo yo puesto Porque no se ha sacado ¿Cómo lo tienes tú Este Chechu Puesto en tu Elige, Roski, elige Al final lo lías Joder Vale Palabra random Luego te deletreo Luego te deletreo Para que lo escribas Bien Pero si tiene que tener Si es en la página Es que estoy buscando Pero no me aparece Por eso digo Que me extraña muchísimo Pone SKR Y te aparece Y a mí me apareció Una pregunta Para una Y tengo que poner Código y todo eso No, el enlace que hay En el general del chat Vale Con que le pinches Lo que pasa es que Como estamos en mitad De partida A lo mejor no puedes entrar No, sí va a poder entrar Pero aparece con cerdos Ah, sí Ah, vale Con que pinches Automáticamente Ya te lleva ¿Qué dices? Venga Que te pires Ocico de cerdo Eh, eh, eh ¿Qué era eso? Un Botón Coño Se lo ha dicho He pensado 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 Grande, Nina Grande Has pensado Y lo has dicho Sí, está claro Has pensado En alto Nina Has pensado En alto Hija Sí No pasa nada Bueno, encima De que has hecho Un favor Por eso te digo Salvo Salvo que Eras la última Ya ¿Qué es eso? Un mojón Mojón No me cabe el nombre De discurso Mojón Mojón La, la, la Roski Si, la has adivinado Pero no Sí, pero no No Bueno, no quería perfilar Vale Pero Pero Efe Por mí Uy, mierda Ya la liaba Sombrero Ah Yo pongo Boñiga Abacaca Roski Te tienes que fijar Más en el número De letras Que tiene la palabra También Es que yo Ya lo tiro hecho Es que es malo Que le viene Le da igual A mí me da igual Según viene A la beca Venga A ver Caniche Número de letras Contad No, no No lo ha pillado Aún lo de las letras Arriba Donde Donde pone la ronda Hay una Una Es que me aparece Un No sé por qué No, cómo te va a aparecer Un Te lo prometo Métete en el directo Que sí, que sí En serio Un Me sale un Flaco Es que no lo entiendo ¿Por qué me sale un? El pacho Se mueve Casi, casi Casi lo aceptamos Me ha elegido Adiós amigos Nos veremos Del otro lado Oiganme Una pregunta Una pregunta ¿Ya me metí en un juego? ¿No me queréis comprar Fres y sui o qué ¿Qué pasa? ¿Crear habitación privada O un No me queréis Comprar Fres y sui Si Habitación privada Es para crear la partida ¿Qué está haciendo Vórtice? No, no es blanco Pero le voy a enjugar Roski, me acabo de dar cuenta ¿Te has tenido? No, me he echado Un baño de color De esto Bueno Como una mascarilla De color rojo De color rojo ¿Por? ¿Se nota? Sí, bueno Yo es que lo he visto rápido Porque no Roski Porque me sale a mí Que no te sigo Que no lo sé Es que me parece súper extraño Pero te has dado cuenta Que yo soy tu moderadora No entiendo nada Y yo la tuya Es que esto es de coña Te lo juro Yo soy tu moderadora Y yo la tuya Cosas Cosas no por Nos decimos Luego Luego te modero ¿Qué es eso? Chavares A chuparla Llega la última Cuando la repartían Roski Roski Es que sí Hay que mucha diferencia Porque la última vez Que yo te vi Estaba rubia Y ahora te viste El pelo mazo de oscuro Creo que Ya ha pasado bastante tiempo Eso no digo nada Un mogollón de tiempo Desde que Patri era rubia Así que es verdad Vaya follower más mala Oye Patri Dime No tengo vida ¿Cuándo piensas venir a ti? Oígame Pero ¿A dónde le voy a jugar? Es que se me ha quedado Perdón Es que se me había quedado Dale pero O sea ¿En habitación privada? No, no Te tienes que A jugar A jugar directamente Porque lo que te pone ahí Es crear ¿Por qué no puedo pintar? Crear Mesa privada Y no Tienes que darle a jugar Ay Me voy a insertar El Discord entonces Acá Y me meto desde el link Bueno Que lo tengo ¿Qué puta mierda es eso? Esa bocariña Joder Lo siento Hostia puta No cuesta una puta mierda Hablar bien Coño Es verdad Me cago en Dios Ay Vea lo sé ¿Qué mierda es eso? No En serio Ahora en serio ¿Eso es agua Ecepe O qué puta mierda es? No ¿Qué cojones? No Pero que se está haciendo Aquí un Picasso Y Real Academia De Melas Artes Le pone arriba Su puta madre No fuiste naturaleza No había No había terminado De dibujarlo Joder No me importa El racho A tu pueblo No ha llegado Se había caído Samantha Se había caído Se me había caído Directamente El ordenador Lo tengo hecho una pena No me jodas Vale Adiós Adiós Ay mierda Que viste en la otra Ala Me parto Ay no tío Que mierda Que me he equivocado Oye no me metéis Con mi risa Que me cago en la puta Me encanta Escucha Acción ¿Qué dices? Venga ya Rosa ¿En serio lo has adivinado? ¿La habéis adivinado? Y un cojón Escucha Es súper fácil Loco Súper fácil A ver Hay que pensar En tu mundo de ilusión Será Escúchame No es un mundo de ilusión Dice O sea ¿No has visto un puto dibujo? Mejor es tu puta vida Es que se me ha quedado enojado No No he estado bien dibujado Y ya había puesto cabreado Me había dibujado Y ya había puesto cabreado Me cago en la leche Parece confuso Más que enojado ¿Qué confuso? Tiene cara de mala folla Sí Tiene cara de avergonzado Que está rojo Hace un mes que no caga Y cuando te Y cuando estás avergonzado ¿Cómo te pones? Rojo ¿Coloretes? ¿Qué es eso? No sirve No me vale Solo son coloretes Le hubiera hecho dos coloretes rojos No toda la cara roja No me sirve A lo mejor no tenía el tiempo ¿Qué es eso? Mejor no te pones Mejor no te pones ¿Qué es tío? De puta mierda nada No tienes ni puta idea De la vida ¿Qué es eso? ¿Te estás quejando? Es para dibujadores No sé qué es eso Si dibujo es la hostia Si eso lo dibujo Mira lo peor es que encima Es con azul oscuro ¿Qué pasa? No me he quedado cuarta loco Qué triste Y yo la última Qué triste de verdad ¿Queréis entrar a alguien a jugar? ¿Alguien del chat ¿Queréis jugar? Yo me voy a salir Porque tengo que ir a por mi hija ¿Vale? Vale Luego vas a volver niña Usa más mala Mira Qué fuerte ¿Vas a volver luego niña o no? Pues no lo sé Según como eso Porque Bueno si os estáis un ratillo más Sí Vamos a estar un ratillo más Sí Por eso te digo Sí Vamos a estar por aquí Bueno chicos No sé si vosotros podéis O no podéis A mí no me espera nadie Sí Rosa no le dices nada Madre gamer entonces La madre gamer La madre gamer Toma ya Mi hija será una niña rata No jodas La típica niña que entra a dar solamente por culo Y a joder todas las partidas A tu hija va a ser a una de esas a las que insulten Porque son porque están todos los ratos con chiquita No, 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 no ¿Y cuántos tienes tú? 31 Con esa voz y un huevo Oye, ¿qué edad me echas, tío? O sea, ya me estoy empezando a mosquear, ¿eh? A ver, también es que te veo en pequeño y no te veo las arrugas, pero... Perdona Vale, Samantha Vale, vale Que no tengo ni una sola arruga, ¿eh? Bueno, bueno Si el día termina hace milagros Yo te digo que Nina, la verdad es que tiene la piel muy suave Porque yo se la toco todas las noches y la tiene muy suave Uff, madre mía, Patrick, no me digas Nina, dice uno de mis chats que 36 A ver, yo me imagino que... Pero si en tu chat no me están viendo, ¿cómo van a opinar sobre mí? Porque son unos troles hijos de puta ¿Qué, cuántos tienes? Dilo ya, ¿qué tienes? Eh, déjate de rogar No, no, quien lo divide no hay 50 euros Hostias 30 euros Pero a ver ¿He adivinado con qué tienen menos que yo o no? Ah, no sé Pero da pinta, leñe No voy a decir cifras al azar Como mi marido No, no es en directo, radio, es en Discord Yo sí lo sé, pero no lo voy a decir Más o menos que yo, simplemente Es que claro, si te digo eso ya sabes la edad que tengo Claro Sí ¡Toma, gané! ¿Qué? ¿Tú por qué? ¿Tienes la misma, 31? No Joder Más o menos Yo iba a decir 28, pero es que ya me hace dudar Por eso digo 30 Por tirar por alguna cifra, ¿no? Sí La cifra estándar 30 Todos tenemos 30 ¿Cuántos? 40 Tío, o sea, vamos a ver Tenéis mi puta cara ¿De verdad me veis cara de 40? No Mi hermana Conservada en formol, sí Mi hermana se conserva bien Y con 40 años ya tenía arrugas O sea, no Ah, Roski tiene 31 Yo creí que tenía 41 A ver, moderadores ¿Dónde está ese baneo? Por favor, gracias Barrabás, barrabás Eso se merece un bar Pero vamos, en mayúsculas Hostia, chaval Yo no me atrevería Creo que eso de adivinar la edad Me parece a mí que es muy mal, ¿eh? Muy mal No te veo yo, ¿eh? No le veo yo futuro Veintisiete Veintisiete Sí, exacto Veintisiete En cada patilla hay un cojón Mira Que no, ¿en serio? Que tiene veintisiete años Que sí, chicos Que no se está quedando con vosotros Nací el 3 del 93 Encima de los 90 Me Ah, es como yo Y te voy a decir más Y te voy a decir más Mi hermana Mi abuelo Y yo A ver, me acabo de entrar El Chechu Pero el link si le das arriba El link si le das al de arriba En el chat A ver, si te vas a general Vale Si te vas a general Él ha puesto Sí, sí Lo mando yo Pones tu nombre y le das a play Me piro, vampiro Niña, luego vas a estar Nosotros estaremos por aquí Vale Ok Yo lo que tarde No te preocupes Te metes en el Discord Y ya está En el canal de Aula Pero queremos pruebas De que sea cierto eso De que vas a buscar a tu hija Yo no me lo termino de creer Vale, ahora mando una foto Qué cabroncete eres, macho Pero vamos Es que eres más cabroncete Porque 27, 28 Es la misma edad prácticamente De todos modos Es que la edad que tenemos Somos jóvenes todavía No sé No somos tan mayores Sí Somos jóvenes Vamos Ahora cuando la recoja Entro y la pongo en la can Para que la veáis No, no, fuera cachondeo Que tiene 27 Nina, no está de coña No se estaba mintiendo Vale, vale O sea que dentro Dentro de tres años Estará inaguantable Sí, la creo Sí Yo le he dicho Que tenía Vale, vórtice Vale, sin problema Gracias de todos modos Por jugar ¿Se va vórtice? No, que dice Que va a echar una más Y que se marcha Por eso digo chicos Que a ver ¿Quién queda por entrar? Para que entre ya Y podamos jugar Adiós Adiós Automáticamente Tras Al Scribel Ya estoy entrando Vale, vale ¿Se puede jugar Desde el móvil, no? Yo creo que sí ¿No? Y yo que sí No sé Pero va más lento ¿No? En móvil Que en ordenador ¿No? No sé Será más difícil O sea Yo creo que Es el siguiente nivel De dificultad No lo he intentado Yo bastante tengo Con el ordenador O sea Que me echan 40 años Joder Era donde voy yo Con 40 Joder Dentro de poco Te van a parar Por la calle Te van a decir Señora Le dice la calle Pero yo creo Ya Jervis Grande Yo creo que son Por las gafas Le toco en el link Le toco en el link Y me lleva lo mismo Si quiero Pones el nombre Y le das a jugar Jugar Roski Yo creo que Más que por las gafas Yo creo que Porque se te ve madura En general Es que yo soy Una madura Soy muy madura No pero madura De personalidad Leñe Si en ese sentido Si Lo que pasa que Luego físicamente Lo que pasa que Aquí no se ve bien Tienes una voz Autorita Pero luego Luego físicamente No aparento Tanta edad Como me podéis ver Por la cam Es verdad Servis Mira La luz Vale chicos Samantha se ha unido Vale Que es Sam Genial Gracias Samantha ¿Qué pasa? ¿A dónde toco? ¿Crearse a la jugada? A play A play Jugar Play No sé en qué idioma te aparece Botón verde Pones tu nombre Vale Y luego le das a jugar El nombre que tú quieras Y le das a jugar Ya sí Eso lo hice Vale Y ahora ¿Qué te aparece? Una pregunta Alguien tiene Echo ¿Alguien tiene qué? Nosotros Como estamos dos En una misma sala Cuando se me olvida Cerrar el micro Pues se oye por dos Claro Se oye duplicado Vale Ya está adentro Vale Ya está Venga Somos siete Esperamos a alguien más No Ya estamos todos Así que podemos empezar Pues hala Carril Carril Espérense Ya estoy acá Ahora sí Ya entré Punto pelón Pues empiezas tú a dibujar Es en serio que me toca a mí Acabo de entrar Me manes Bueno A dibujar ¿Quién se ha ido? Sí No sé Sí Dos, tres, cuatro, cinco, seis Se ha ido ¿Quién se ha ido? Ah, es Gervis Gervis y su no conexión ¿Qué dices? No ¿Celular? ¿En qué año vivís? En Sudamérica se dice celular Gilipuertas Sí, sí Sí, sí Y aquí se decía Al principio de los tiempos Cuando los móviles Eran igual de grandes Que la cara Hostia ¿Te acuerdas Los primeros móviles Que sacaron? ¿Te acuerdas que tenías que sacarle La antena y todo Eran brutales de grandes O sea, es que eso Se lo tirabas a alguien En la cabeza Y le descojonabas Ya te lo digo yo He puesto de todo Menos teléfono A ver, le toca Samanta Sam es Samanta ¿Vale? Sam Ojo, se ha puesto el icono Como si tuviese La boca de una foca O de un perrete ¿No? Sí, yo estaba pensando En un perro Pero sí Vale, te he leído El pensamiento Rosa Yo le veo la cara Y le quiero dar un arenque No sé ¡Bravo! Vale Me ha gustado Que le den el punto amortice Por favor Ya está Me ha ganado Háganlo esta ronda Yo me retiro Hostia, qué bueno Me parto Hija de puta Qué grandes Me parto la caja No te ahogues No te ahogues Es que ha sido un insulto Tan gratuito Pero tan sutil Hombre, entiendo que la muchacha A lo mejor no sabe dibujarlo Jolín Pues no sé A lo mejor es muy complicado Lo que le han puesto Algo parecido A lo mejor le han puesto Algo difícil También hay que entender Lo que hay veces Pero si puedes elegir Seguramente 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 le salió Gilipollas Dibújalo Y no puede dibujar Un gilipollas ¿Cómo que no? Sí Gilipollas Pones al Rubius Y ya lo tienes Ostras 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 Es que fabuloso Uf, claro Es que normal que Samantha No supiera dibujarlo Es que dibujas Fabuloso Tienes que dibujar A un tío Haciendo Chispar de tarde Pin, pin, pin Como si fuese una negra Se persona de color Joder Todos los que están acá Juegan en PC Todos los que están en el Discord Juegan en PC Sí y no Coño También en consola ¿Está en consola? ¿Pero cómo lo adivinan? Pues poniendo las letras Y dándole a Enter ¿Cómo lo adivinan tan rápido? Yo he puesto Bandura Y en la bandera Pero la... Gracias Muy bien, cariño Muy bien Bravo Pero si he dicho Bandura Bandura Igual, jefe Si no lo adiviné Igualmente Seré tuamente Banduro Seré tuamente Banduro ¿Cómo creer Que puso a Enter? Que... ¿Sabes lo que significa gilipollas? Aparte de un insulto Y que no hay muchos ¿El qué? Se lo digo a Gervis Claramente No, no es Gervis Gervis no habla A Gervis no puede hablar No puede hablar Es Joshua Joshua ¿Sabes lo que significa gilipollas? Gilipollas significa Agradecente de polla O sea Pones a un tío Sin polla Y entonces Es un gilipollas Nada, me lo dije por decidilla De hecho es que... ¿Qué es esto? ¿Un humano? ¿Un humano? Esto va como el puto culo Coño Puto Gervis Este es Aquaman No es Aquaman Grande Ay, hostia ¿Cómo se llama este? Santa Claus Sí, si quieres Nanis, escucha Tú estás dentro del Discord ¿No? Sí, te tengo dentro del Discord Si pinchas en general ¿Vale? Te viene lo del enlace del Scriber Si le pinchas ¿Vale? Sí, estaba claro, hombre Puedes entrar Pero ya tiene que ser a la siguiente El terror de los lápices Por eso me voy a ir, ¿vale? Esto va muy lento Vale, no te preocupes, Gervis Venga, Gervis Lo sentimos Te voy a seguir en el Discord Pero bueno, no voy a jugar Vale, vale, ok Nos sentimos Un abrazo, bro Bro Es bro 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 Que te pires Una mierda El puto vórtice Que no, tío Deja inventarte palabras Estás conchabado con esta Este yo creo que es Te lo estás señalando Este yo creo que es Esas grandes Arriba tienes la pista De las letras Que compone la palabra Sí Arriba la opone Las rayitas son el número De letras Que tiene En la siguiente nanis Te puedes meter, ¿vale? Cuando terminemos esta ronda Yo te digo Le pinchas en el enlace Y Y te va a llevar, ¿vale? Era ceja Ah Era ceja Sí A ver cómo coño Hago yo esto Es que yo le agregué la S Si no lo hubiera adivinado Que soy tonto Soy tonto Pero de ahí Que no, que no Que no Pero que no pasa nada Que esto es un juego Ya ves tú Nani Si quieres Si puedes hablar Y quieres hablar Puedes hacerlo, ¿vale? En el canal de De voz ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Joder Da un poquito de mal rollo Yo no digo nada ¿Qué es eso? O sea, tanto Ah, mira, ha entrado Nanis Vale, genial Gracias, Nanis Lo que menos te espera Yo no sé qué es eso Como que no lo sabes Si lo tienes Lo que menos te esperas Es que Tú imagina que está A borgotones Ahí, ahí Ahí Bueno, Nanis Es que acaba de entrar Entonces A un tío Le han hecho un agujero En la tripa ¿Qué esperas? Vale, ok Y si es En juegos multi Nanis En juegos multi Donde estamos todos Ahí Métete Y puedes hablar Se va a meter Nanis ¿Vale, chicos? Sechu Vale Yo lo que iba a poner Yo lo que iba a poner Más bien Era operación Hombre Si sale mal Te sale mucho de eso Le abrieron la panza Si el de Serrucho falla Pues sí Suele pasar Esa es un gestión ¿Qué cojones? ¿Quién se ha muteado? No sé Pero de repente Hay un silencio Sí, sí Sepulcral Vale, ya estoy por aquí Que es que me estaban hablando Perdón Era Roski Sí, era yo Era yo Es que me estaban hablando Sí, no Si de repente Se ha oído una voz Mayor Autoritaria Alguien le están echando La bronca No, no, no ¿Quiénes son esos Perturbados Con los que juegas? Qué raro Qué extraño todo ¿Qué es eso? Es el paisaje Si es paisaje Yo es que me muero Ah, bueno A ver Nanis O sea, no quiero hacerte un examen psicológico Pero creo que Que sea lo que sea Tienes un problema Dime, Nanis ¿Qué pasa? Cuéntame ¿Qué cojones? Cuéntame, Nanis ¿Qué pasa? A ver Yo he escribido Egipto Creo que he visto fotos de Egipto Y no he visto a gente morada ¿Qué más? ¿Cómo os metéis con el chaval? Es que Estamos de broma No hace falta que te vaya Vale, vale, vale Nanis Solo salí que lo construyeron Un puto bórtice ¿Hola? ¿Hola? Ok, estoy aquí Ah, vale, vale, vale Digo, no sé Digo, no te escucha Vale, vale Nari Que no me está metiendo contigo Lo hago con todo el mundo Sí, voy No, no, estamos de coña Aquí no nos metemos con nadie Que no sabía cómo dibujarlo No, ha sido este hombre Ha sido Joshua Que en un momento Le ha puesto a Roski de vieja Vaya tela Bueno, no pasa nada Yo ya no me asusto por nada ¿O sí? A mí me jodería Qué raro A mí me llega un niño Y me dice Señor, devuélvamelo al hombre De 40 años Y no Es una broma, ¿eh, niño? Qué jodido A mí me da igual Yo ya Estoy hecha la idea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero me preocupa Que Borty se lo haya acertado Sí, a mí también Me preocupa eso Pero mató ¿Qué coño es eso? Creo que fue algo Que encontraron en el área 51 ¿Qué es eso? What the fuck Ah, un charco ¿Qué clase de charcos hay en tu modo, macho? Y en el de Borty dice Pero tú, ¿qué clase de problema mental tienes? De Borty dice A ver, cuéntamelo, hijo A ver Su mente es un borty Entonces lo Yo era el que estaba dibujando Yo Oígame Yo era el que estaba dibujando Sí, sí, sí Lo sabíamos A ver ¿Quieres saber lo que era? Ponía charco Ajá O sea, lo que era la Tierra En el centro estaba el agua Y ya Sí, pero lo que Como que la Tierra y el centro están el agua ¿Tú en qué planeta vives? Sí, sí O sea, entendemos el concepto Pero lo que no entendíamos Era el pico ese que ha pasado De repente Perdón Ay, ya no Ya la canto ¿Qué? ¿Se van a dar un abrazo? ¿El amor? Eh Oder La hostia Hijo de perra Grande Mórtice Hostia, es que crack ¿En serio? Eh Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Quieren controlarnos con un chis Con un chis Con un chis Ahí estamos Ahí estamos Vamos 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 Que nosotros podemos Está ahí, suelo ¿Qué tal las clases, Nanis? Que no te O te he preguntado ¿Qué tal las clases? ¿Cómo las llevas, Nanis? Eh Muy aburrida ¿Sí o qué? Pues nada Aquí no te aburres Ya te lo digo yo Sí Escucha Os vais a cagar Bueno, verás No, no quiero Otra vez no, tía Sí No En un país multicolor Venga, hombre No me lo creo Pues créetelo, eh Acertado Fuck Eres demasiado obvia, cariño ¿Qué es eso? Asu Creo que vi a una señora mayor Con un colgante parecido Un cristo Hostia, me parto Joder, no me da tiempo Me cago en la leche Qué rabia En un país multicolor Oigan, ¿soy yo? ¿Soy yo? O a ver Que Chechu Es inteligente O es un país Tengo mis dudas, eh Estoy oyendo como Sí, no tengo otra cosa Mejor que hacer Que mirar cómo dibujan los demás No te joder Es broma, es broma, eh No te enfades Es un jaque Se ha dado la vuelta Y ha visto lo que era Vamos a ver Me plantas un sol Y son dos palabras Pocas cosas pueden ser Es que, es que No sé, o sea Es que Chechu Está ahí Pensativo Pensando en lo que pasa En el misterio Eso Está pensativo Pensando Que te quede claro Verdad, verdadosa Chechu sabe Lo que están dibujando Ahí están dibujando No O sea, Roski Está demasiado perturbada Para mí Ojo, Roski Esa señora Tiene un problema Y creo que Necesitas cayola Estaba claro Hombre, pero que No es tan difícil No me jodas Una bailarina Vamos a ver Si tú te abres Así de piernas Tienes un problema No, no, no No es que Si pinchas en el enlace Del canal general De Discord ¿Vale? Puedes acceder Al Scribel Oígame No es que tenga problemas Si no es que la bailarina Con zapatos de payaso Ahí está Ah, vale Sí, sí, sí Estamos leyendo el chat Sí, YouTube Si te metes en el canal De Discord Vale En general Ahí puedes pinchar En el enlace Del Scribel Y te meterá directamente Para poder jugar ¿Vale? Gracias, Rosa Igualmente De nada La gente lo ha acertado Yo no quiero decir Ensalada Chichu, no me jodas No, tío O sea, está bien hecho Ensalada O sea, es la puta mejor ensalada Esto podría ser Un bol de arso Oye, pues a lo mejor A lo mejor Yo creo que le faltaba Algún ingrediente Que otro Aceitunas Y cosas de esas No, no Me están diciendo Que podría ser Un boss del Dark Souls ¿Un qué? Un boss del Dark Souls Ay, ¿por qué no agarro? Ay, yo agarro Venga, Nanis ¿Qué tú puedes? Es que pues está Escribó Win Buais ¿Qué tal os tratea la vida? Vamos I am the fucker Ah, ok Bueno, me dice Escaleras mecánicas El terror Ay, no sé Sí, sí Sí, lo de mecánica Me alegro de que esté Muy bien, Skil Óigame Se están riendo Se están riendo Algo que me pasó Con las escaleras Aléctricas Pero si lo he escrito Cuando yo tenía Sí Ah, que era en singular Vale, vale Yo lo estaba poniendo en plural Vale, vale ¿Qué te pasó? Cuando es mi primera vez subiendo En unas escaleras Si pones Admiración Discord En el chat Te aparece El link Mira, ya te lo ha puesto Ahí, Roper Sí, Rosal ya lo ha puesto Para que puedan entrar Adiós, Nanis Adiós, Nanis Voy a Voy a iniciarlo En la PC Porque es un poco Incómodo Vale, pues no te preocupes Venga Esperamos O sea, que tenemos que adivinar Ahora ese aborto ¿El qué? Ya, ahora sí Ahora sí ¿Quién va? ¿Qué es eso? Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Quieren controlarnos Con un chis 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 También el sub Si os gusta lo que veis Y si no, también Yo también ¡Dale al sub! ¡Necesito comer! Me haces Tanear Para final de mes Por ir poniendo El enlace A ver, el que no adivino Mi dibujo El que no adivino Mi dibujo No conoce Las frutas Pero si lo hemos adivino Todos Sí Lo han adivinado Todos Pero si es que Lo han adivinado Todos ¡Ay! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vortice, Picasso! Está súper fácil Ya te digo, ¿eh? ¡Poder! Mira, encima Haciendo el fuck you Es el puto dios De lo que sea eso ¿Alguien tiene El ruido estático? Sí No sé No, yo no ¡Rosky! Sí ¿Yo? Sí Eres la única Que tiene el canal abierto Todo el rato No puedo creer Que los personajes Serán a lo mejor Los cascos O el micro No sé Será Qué raro todo Todo Everything is extreme Oígame Cuando yo Cuando él comenzó Y no hizo el ojo Yo pensé que era Una nave espacial O sea, no sé Podría ser Pero ya Con las letras Hay que jugar Sí Pero luego te llegan Cosas como esta Y dices ¿Qué cojones? ¡Vamos! ¿Cómo se le ataca a mi mujer? De verdad Más claro agua Ponlo un poco más grande Y en otro color estaría mejor ¿De qué color comes tú eso? ¡La flecha capulla! Me lo he imaginado Me lo he imaginado No sé por qué Pero me lo he imaginado Sí Porque es un plan Lo dejo Lo dejo Deja jugando ¡No! Tenía que Tenía que quitarle ¡Mula! Por eso he señalado A uno en concreto No a todos Voy a saber Oiganme A la próxima Ya sé Que todo Es singular No todo No todo Es singular No todo No tiene por qué Bueno Igual En lo único Que me equivoco Es que hay cosas En singular Joder Adivino qué es Pero siempre Lo pongo en tu lugar No será otra vez Algo de naturaleza Pues por dar por culo Puede Cacao Ya estamos No vale Vórtices está viendo El Yo creo que está viendo El directo Sí Si no No es normal Otra vez No entiendo ¿Qué es eso? Es el mal Ni tú ni nadie ¿Qué es? ¿Qué es? Es que no sé cómo dibujarlo bien Es miércoles No vale El bautizas de traspas Es que no era fácil No, no Está claro que fácil no era Por eso digo ¿Qué era eso? Que no puse atención Que no puse atención Joder Costa 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 La costa Mierda Ahora Pero lo vuelvo a hacer Vale Jervis ya está Por lo que estoy viendo Se está escribiendo Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Coño! ¡Ah! Bueno, así también se tiene Mómenos Guau ¿Qué es eso? Yo creo que es un tío Que le huelen los pies O algo así Porque si no No lo entendería ¡Ahí lo ha estado! ¿Cómo se entiende? Es que soy el puto Soy el puto dios Ay Ay, joder ¿Cómo se llama? Ay, eso Sí En el portal Gracias, Samantha Que es que lo tenía En la puntita de la lengua Y no me salía No, vale Que te ayude ¿Qué es esto? O sea Tienes Tienes Moderadores Machacas Tienes Este en el directo Que piensa por ti ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué es esto? Machacas Dice Vamos Vamos a ganar Venga, va ¿Echamos otra? Sí, sí, otra Venga, va Venga, abrimos plazo Quien quiera entrar Que entre Está tardando Otra, otra Bueno, Vortice se iba Creo ¿Quién se iba? Vortice creo que se marchaba Ah, Vortice Tío, eres el puto Vale, gracias Vortice Por haberte echado una Crack Fiera Máquina Monstruo Crack Titán Vale, muchas gracias Vortice Que vaya bien Gracias Gracias ¿Qué cosa más bonita Dices a los 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 Chetxu Aunque no Aunque no me vean a mí ¿Qué te parece? Chucha Usted tiene La corona Porque estáis En la sala ¿No? Sí, él es el Anfitrión El líder Oye, Rosa ¿Estás por ahí? ¿Que no se te oye? Sí, es que tengo el micro cerrado Ay, mira el Vortice Qué crack Gracias por el follow Majo Qué grande eres Es que no me equivocaba Cuando te fiché, macho Te eché el ojo Y dije Ese mola Ese mola Así Eso me ha sonado a peloteo Así Como quien no quiere la cosa Roski ¿Cuánto te queda Para renovar la sub De mi canal? Pues no lo sé No lo sé Tendría que mirarlo Este Era broma Bueno Yo también quiero una mamá Una mamá gamer Joder Dime que no he sido Lo único que ha entendido Quiere una mamá Sí, sí No No Hostia El tartamudeo Es el bicho Gracias por el follow Bienvenido al parque Espero que lo pases bien ¿Cómo se gana el canal Del anfitrión? ¿Cómo que cómo se gana? No te entiendo Samantha, perdona No, esas cosas no se ganan Eso se crea No, tú creas el canal O sea, yo como he creado el canal Soy el líder del canal Entonces el que maneja los hilos Soy yo O sea Yo pongo las rondas Yo pongo el tiempo Yo pongo el idioma O sea, ahora mismo puedo poner El juego en ruso Y os jodo la vida No jodas Eso es una puñeta, eh No es por nada Sí, pero es que Lo que mucha gente se pregunta Es por qué Se juega a esto En lugar de al pinturillo Fácil Pinturillo se caen los servidores Cada tres minutos ¿En serio? Es horrible ¿Sí? Sí, sí, sí Con lo del coronavirus Todo el mundo juega a pinturillo Ah, no sabía ¿Y esta? Una mamá que me invita a jugar Fortnite Hola, bicho ¿Qué pasa? Una mamacita Si me invitan a jugar a Fortnite Le doy a dislike Venga, que le voy a empezar Si nadie más se une Empieza la fiesta A la de una A la de dos Y a la de tres Además aquí Más mola porque aquí Se pueden meter palabras justo El bicho ¡Ay, el bicho! Vale, ya estoy por aquí, chicos Yo me he tenido que ausentar un segundito ¿Cómo que putos? ¿Tú de qué vas? A mí te parto el pecho, Gervis Que no eres moderador de mi canal Payaso, ¿será cabrón? Se respira buen rollo en el ambiente No sé por qué Ya ves Joder ¿Te voy a dar una patada? ¿Que te jodan? Ah, mira Uy, oye Estoy escuchando muchos ruidos, eh Oye, dile a tu moderador Que no me falta el respeto Ahí está Ese es su canal ¿Qué es eso? Me tengo que meter Tengo la menor idea Hostia Voy bien, pero Ah, no, son brazos Ese es Lenderman ¿Qué es eso? Gracias, Samantha, por el follow Bienvenida al parque What the fuck? Wow ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene encima de la cabeza? ¿Qué es eso? ¿Una corona? ¿O qué es eso? Creo que esta mañana Tuve uno de esos ¿Un lapsus? Mental Sí Yo también Yo lo uso No sé No sé O sea que le ha tocado algo complicado No, está claro Que a lo que te dediques No lo dejes De nada Invención Invención A lo literal Sabéis que te da tres palabras a elegir, ¿verdad? O Larsax No estabas en la partida Ay, me pica el ojo La fuerza del mal La fuerza es del más allá, te lo digo yo Oígame otra vez Yo creo que esta vez no Tampoco lo vamos a adivinar Con el maravilloso artista Qué sarcasmo, ¿verdad? Qué mala persiana eres El maravilloso artista Está dibujando ¿Qué es eso? La pieza del mundo Es la pieza obra de arte Que todo el mundo tiene que ver No es Una pieza que es incomprensible ¡Vamos! Ahí estamos A pasar Vamos, Arroji Vamos, vamos Espera ¿Habéis escrito ojos con H? ¿Vista con B? Me quiero arrancar los ojos O sea Por favor ¿Por qué a mí? La fuerza del mal Hostia puta Ahora hago una pequeña pausa Y lo descargo Mientras tanto Pestallas No te preocupes Que ahora hago una pasilla Y lo hago My God Bueno, Jervis Que el otro que hice Verás Verás al Jervis No ¿Qué es eso? Venga Hay un huevo ¿Eh? Otro ¿Qué dices? Ah Vale Que no Que sí Apoya ¿Qué pasa la mierda? Sí Pero ahora Ahora Cuando haga un descansito Tú Pensa en el rato ¿Cómo no lo van a evitar? Ok, ya, ya, ya Es que está muy grueso Para lo que es Sí, bastante Sí Yo creo que lo podía haber hecho Un poco más fino Y si lo hubiese puesto En Grecia Hubiese ayudado ¿Qué? Y ya se lo pone Con un plato de comida Pero por favor Pero qué clase Pero qué clase De tenedores tenéis Por ahí, macho Por eso dijimos Que tenía Que ser un poco más fino Vamos a ver ¿Cómo que te joda el Chechu? Y un huevo Pero tú ¿Tú has metido un tenedor En tu vida? ¿Te has metido un tenedor En tu boca? ¿Eso te cabe en la boca? ¿Qué es este que ha entrado? Vale, ya está Ahí ¿Hola? ¿Me escucháis bien? Sí, sí Te he escuchado No 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 Y cuando mueves el cablo Un poquito Se va a la F Sí Vale Roski, jubila los cascos Sí, debo de jubilarlos Ahora con el Black Friday Me pillaré unos nuevos Porque estos van un poquito mal La verdad Nosotros vendemos Algunos de segunda mano Sí Segundo por 20 pavos ¿Lo quieres? Espera Dando un segundito Porfa Va a mirar La cuenta bancaria ¿Qué dice? No lo sé Ah, ok A ver Creo que en las pirámides Se encontraron algo de esto No, ginebra no es Ni ginecólogo ¿Qué es eso? Reglas del panamiguel What the fuck Fresca ¿Qué dices? Eso es Como no está ahí Es en serio Generador Total O sea, ha sido la teoría total ¿Generador de qué? ¿De dolor de cabeza? Porque al final Entre pitos y flautos Al final no lo cogí Esta semana Qué mal Ponía entrada O sea, generador de cosas No sé De cosas De programas Eso es lo que he pensado Sí, no sé O yo qué sé Algo muy raro Era eso, ¿no? He extraído mi mente Y luego he ajustado Javon a Gervis Gervis Relaja la raja Te vas a tener que lavar la boca Con jabón Con ácido ¿Para qué se le quita? Gervis, deja de tomar el azúcar Te sienta muy mal ¿Qué es eso? Venga Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal Quieren controlarnos Con un chis ¿Tú sabes lo raro Que se me hace oírte doble? Pues igual que También te digo doble Joder, la hostia Es que no sé cómo lo haces Que traspasas el aislante De mis auriculares Sí, es que hay veces Que se escucha Se escucha doble Claro, es que A mí se me oye alto Pero el problema Es que Rosa Tiene la voz muy Penetrante Y porque también Y porque también A lo mejor estáis muy cerca El uno del otro Entonces a lo mejor Por eso se os monta la voz ¿No? No puede haber como 3 metros Entre los dos Lo que pasa es que Su micro es más Potente, ¿no? Recoge más el sonido No, recoge más Es más abierto El mío es Cardioida Una pregunta Ros ¿Otro juego? ¡Vamos! Ahí estamos ¿Sabes que no te ha oído nadie, no? Que yo soy diseñadora gráfica Entonces no suelo jugar mucho Yo lo que he hecho en mi canal Normalmente ha sido Ha sido dibujar ¡Joder! ¡Pobrecito! ¿Qué le pasa en la cabeza? ¡Véase por mirar Dibujando! ¡Ajá! ¡Va a morir! ¡Samanta! ¡Va a morir! 50 fragmentos Entiendo, entiendo Baloncet Ok Vamos A ver, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? Un balón de baloncet Se mete en un bote de basura ¿Perdón? Tú, claro Como vives en un barrio rico Que podéis pagaros canastas ¿Qué pasa? Discriminando a los pobres, ¿no? Que tenemos que jugar en cubos de basura O sea Ni siquiera tengo canasta yo Así que a mí me están juzgando usted a mí Así que mejor A ver, pero todo Yo a este no le juzgo Pero vamos Lo de jugar en cubos de basura Vamos Pero todo esto Porque no le he puesto marco O sea Solo porque no he dibujado el marco No se adivinó Que era balonceto Eh, no, no, no Es que no entendí ¡Sí, lo adiviné! ¿En serio? Más o menos, ¿eh? El puto Herbis ¿Cómo se llamaba esto? Ok Un poco puto si es A ver O sea No lo estamos adivinando Venga Es fácil Eh, que me ha quedado bonito Joder ¿En serio? Sí, sí, sí Te ha quedado perfecto Sí, muy bien Para lo mal que dibujo con el ratón Oiganme, de top De top 8 Oiganme De top 8 Pasé a top 7 Wow Gran avance Nunca voy a llegar Tercero A ver Nunca voy a llegar Espero que haya metido Bien las rayas Ahí ¿Qué es eso? Ah Pero Creo que No me acuerdo Cual es nombre Cómo se llamaba esto No, ni idea Ni idea Ahí En que lo busqué Google Ah Joder ¿Qué he escrito? Ah, no Sí, se lo había escrito bien Ay, yo ya sé qué es Pero no sé cómo se llama No sé Esto en mi pueblo Se llama Bebedero Sí, a mí también No sé Es que Es como una fuente Grande, bicho Grande ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo van agua? Leño no No sé Porque es un leño Parecido Pero no Ahí estamos Ahí estamos Muchas thank you Casi, casi No me la puedo creer O sea El agua que está ahí Esos pájaros No piensan Que es para bañarse Ni nada Sino para cagar Excelente ¿Qué para cagar? Si se estaban bañando Se vio uno nadando encima Estaba haciendo ahí un David Meca Gervis, en serio Deja el azúcar Que no es Gervis, joder Ah, eh Que Pobre Gervis Para una vez que lo ha adivinado ¿Entonces? ¿Entonces los baños se bañan en sus sedotes? Sam, deja el azúcar O quien sea Yosua, deja el azúcar Ok Ay, cómo se llama esto Cuando tienes Pajillero Pero no Cuando te haces muchas tolas Te pasa eso Yo así no puedo jugar ¿Cómo que no? Si es así como mejor te lo pasas Hostia Eran pecas Pecas Pobrecillo El que tenga esas pecas ¡Vamos! ¡Viva! ¿Cómo se nota que es mi follower? Ok, ok La sencillez de este dibujo Ahí está Y tan sencillez, eh Con su fondo y todo, eh Está currado, eh Parece que no, pero sí El puto Muy bonito Ya te digo Le va a quitar el título del puto a Jervis Bueno, pone Pone una flor Digo, pone una hoja Y ya, vamos La obra de arte máxima Sí La envidia ¿Qué era? Margarita, margarita Las margaritas son flores del campo Es que no me acuerdo El nuevo Joder, Susa Manta, qué miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ah, hostia puta! Joder, hostia Sí, sí, grande, Eranis Muy grande Uf Lo de... Me ha costado y cerrarlo al principio Pero ya está bien Pero lo del bicho Lo de Mani Yo no estoy dibujando aquí A mí no me jodáis O sea, antes de lo de las hojas Lo del mani Estaba... Ah, sí, sí, sí ¿Cómo se llama esto? No ¡Casi! ¡Qué puñeta, joder! Y aparte Es una mazorca Ya, yo diciendo mazorca, mazorca, mazorca ¿En qué momento Veis que hay unas letras Eso es que no lo leo Directamente voy a ver eso Si ponéis 20.000 más Cariño, déjalo Y no hay más tiempo que el que no quiere ver Si es que Oigan En sus países ¿Cómo le llaman eso? Maíz Elote Maíz Maíz ¿Qué coño es un elote? Un elote Aquí en México Es como eso que dibujé Pero preparado Puede ser con limón y chile O con mayonesa Queso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé No tiene nombre los platos en específico No Es maíz y punto Maíz como sea ¿Qué es eso? Que las mazorcas en México Los llamáis elotes Solo si son Es que Es que hay una variación ¿Sabes? Vale Que es como un maíz Pero no es maíz Es como La patata y la patata Se parecen Se escriben parecido Pero saben distinto ¿Qué es eso? ¡Toma! ¡Vamos, jefe de equipo! ¡Ah, un cisne! ¿Qué? Sí, un cisne de Chernobyl Pero un cisne ¿Un cisne qué? Un cisne de Chernobyl Pero es un cisne A ver Se me acaba de quedar buggeado Y se quedó el jugo al pato ahí Dame eso ¡Oh, la niña pequeñita! ¡Hola! ¡Hola, hija de Nanis! ¿Ah, que está aquí? Como hija de Nanis Nanis es muy joven para tener ya una hija ¡Nina! ¡No digo nada! ¡No, eh! ¡No es nada! ¡Ah, sí, sí! ¡Nina, Nina! ¡Nina, Nina! ¡Nina! ¡No lo tengo catorce! ¡Nina, coño, ya! ¡Joder! No la voy a dejar en dirección Nanis, hija ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué pasa? Sí, se me ha rayado que quería decir Nani y he dicho la Nani ¡Nina y he dicho Nanis! ¡Coño, que me estoy bailando con Nina y Nanis! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya tela! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso no! ¿Qué es eso? ¡No se va a entender! ¡Les doy una pista! ¡Joder! ¡No se queda eso! ¡Sí, adiós! ¡Me voy a jugar! ¡Adiós! 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 ¡El coche! ¡Adiós! A ver, el del vibrador ¡No se vale escribir letras! Ok, ok, ok ¿What? ¡Flash! ¡Ah, vale! ¡Ya no me dio tiempo! ¡Ah, vale! Lo de la cámara cuando tiras la foto ¡Vale, vale, vale! Me hayas puesto flas de teléfono Vale, gracias, Samantha ¡Gracias! Luego, cuando haga la pausa lo echo un vistazo A ver, lo siguiente Oígame, ¿por qué se escuche tan bajo? Yo tengo el micro muy cerca ¡Olé! ¡Olé! ¡Bulbasur, casi! Vale, ya ¿Qué es eso? Es de donde sale Bulbasur ¿Habéis visto la nueva figura, por cierto? Brutal, ¿eh? ¿No es Bulba la figura que han sacado del busto? ¿O van a sacar? ¿Qué? ¿La de...? ¿No la habéis...? Hostia, ¿no la has visto en Twitter? Luego lo paso para que lo veáis Está brutal No, no, no he visto ninguna figura No he visto ninguna figura con tetas Porque no te termino de entender Me imagino que no es eso A ver, Rowski Chan, chan, chan A ver Chan, chan, chan Joder, no sé cómo ponerlo bueno ¿En serio, Rowski? ¿Pensabas que era un limón? Sí Era por disimular Ahí Ahí dice No La letra L Oh, grandísimo Ahí las trujis Eso es trujis No vale Digo, a ver si lo van adivinando A ver si lo van adivinando A ver si lo van adivinando Qué tramposa la Rowski De verdad lo que hace por rascar unos puntitos ¿Has visto? Te tendríamos que votar fuera Escucha, ansia viva Ansia viva Votequique Mucha ansia, ansia, ansia No Una L ¿Qué es? Una letra Un mojón O de novato también Pero haber hecho una L más elaborada O en plan caligrafía Ahí china, ¿no? Ahí en plan, ahí al milímetro, ¿no? Sí Hostia, pero es jodida, ¿eh? La caligrafía china, ¿eh? Y la japonesa Bastante que se habla de español Hay kanjis muy fáciles Por ejemplo El kanji de llama Es una montañita con dos rayas ¿El qué? Que los kanjis Sí Hay algunos muy fáciles Que, por ejemplo, el de llama Es una montañita y dos rayas Grande, bicho, grande Ahí la ro también Si la había adivinado hace rato Lo que pasa es que hablando y todo No me da para escribir Y eso que eres mujer Deberías poder hacer las dos cosas a la vez Es que mi cerebro ya está catacroqueado Hostia, pues no sé No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué es eso? Tenías que haber pensado en tu joya Sí Cago en la leche Me voy a sacar los joyones Y me los voy a poner aquí Ya me dirás cómo dibujas algo Que es blanco La roqui En azul claro En azul claro Ya salto bepito grillo Píntalo un poquito Te quiero No a ti no Váyatela Píntalo un poquito, coño Gervis Te está sobrando tres pueblos hoy ¿Qué es eso? Entre Gervis y Joshua Joder, no puedo poner los negros del Facebook ¿Entre Gervis y yo qué? Que nos tenéis revolucionados ¿Qué es eso? Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos En el nombre de Dios Sal de este cuerpo Sí, 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 está claro Pero no sé cómo decir eso en una sola palabra Y aquí estamos reunidos En la tarde de hoy Con nuestra Joder, venga Venga, bicho tío Pírate, gracias por pasarte Gracias por el follow Eres muy grande, tío Ay, Dios mío Váyate A ver Naranjito 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 Naranjito, dice ¿Y ya? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿What? Esta vez Esta vez ¿Eh? ¿Tú de qué vas? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que ha dicho una cosa más sonante Eh No Eso sí que no, ¿eh? Nada de falta al respeto Lo digo desde ya Si no Fuera Estamos en un horario infantil Exacto ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Está genial Si lo ha adivinado el Jervis ¿Lo he adivinado yo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso era una naranja? ¿Cómo? No, no Es que el color naranja Pero me ha despistado Lo de la cara Que se va El pobre y se ha despedido La cara triste Pero se estaba pa' un lado ¿Cómo que cara triste? ¿Cómo lo dibujas tú? Una cara triste ¿En emoticono? Pues no con ese pico Lo dibujo con un paréntesis Poco raro, ¿no? La artista Jervis Joder Aprende a Jervis Echa tu coño Ostras Ahí, no Joder No sé La imaginación La imaginación Creo que no está tan mal No, no os voy a desvelar el secreto De dónde están los rusos escondidos Jamás Chicos, ¿me escucháis? Traicionaré a la madre en Rusia Sí, pero si lo escucho todo ese ruido infernal Los extraterrestres De que construyeron las pirámides Han hecho aparición El fajo de Rosny Daño cerebral Permanente Es No No son los cascos Es el micro Ya me he dado cuenta Es el micro Es mi micro Joder Joder ¿Qué escucháis? ¿Hola? Hola A ver Es que es el micro Que yo no sé qué le pasa Que está haciendo como mal contacto Esperad, esperad Vale, ¿ahora sí? Vale, ya Se entiende que son No, pero es el micro Se entiende que son flechas Pero Yo con ese sonido no me puedo tomar ningún papel Le hecha a regresar Bicho Adi Repetirse Repetirse Ah Ah Eso Punta es un bocata Oh Joder machina Joder Es el fuego infernal, nadie quiere unir eso, ni siquiera para el desayuno. Vale. Me está, no sé adivinar, me está cortando el rollo el ruido. Perdón, no sé. Vea, primero me saca el juego. Volví al juego y ahora tengo cero puntos. Increíble. Bad luck. Bad luck. Bad luck. Vale, parece que no, no parece. No sé qué le pasa, sinceramente, no tengo ni idea. O sea, a ver. Que, che, que, ha muerto. A ver si con esto va mejor. Dame un segundito, por favor. Ahora estoy por aquí, ¿vale? Un segundito, ahora, ahora. Ahora, ahora. Roski, si me oyes, ahora. ¿Vale? ¿Hola? Hola. Vale. Hola. Ahora parece que se le ha ido la tontería. A ver, ¿qué ha pasado? Pues te toca dibujar. Ah, me toca a mí. Hostias. Hablando de... Pero, ¿cómo la...? No, se ha metido en el directo. Es imposible, Gervis. No me jodas, tío. Eso es trampa. Uf, no sé cómo dibujar esto. Está jodido. Gracias, Samantha. Perdonad por el ruido que ha hecho mis cascos, ¿vale? Pero es que... Es el... O sea, ¿es el micro de los cascos? El que usas. No, el micro, un micro aparte. Y debe ser que está haciendo mal contacto y por eso ha hecho ese ruido. Y estaba intentando ahí mover el cable y tal, pero había un punto en el que no servía de nada. Entonces, a ver si lo miro más tranquilamente. Joder. Te digo, John. Joder. Vale, no. Empiezo mal. Perdón. ¿En serio? Ah, qué... Rosy, ¿estás quedando mal? Sí, no sé. ¿El contorno de dónde? ¿De tu cintura? De la cara. De la cara. ¿De la cara? ¿Pero tú qué cara tienes? Yo la perdí hace mucho tiempo. Y esa cara no la tienes. Yo la he perdido hace mucho tiempo. ¿Eso es un dedo? ¿En serio? ¿Qué coñas es eso? Pues sí. Es un dedo del pie. Yo no sé qué... Yo no sabía que tú tenías cara a pie. Yo que directamente no tengo ni piel ni cara. Mi amor, el bicho. El bicho te ha superado. Sí, sí. O sea, receptos al bicho. Muy grande. ¿Otra más? Venga, sí. Una más y yo me voy. Sí, sí, ya la última. Ya mi cerebro empieza a leer a Cuchifrito. Cuchifrito, dice. Cuchifrito. Ah, Cuchifrito. Cuchifrito. Se llama así. Sí, se llama así. Es muy típico de aquí. Pues yo que no lo he probado. ¿Pero quiero decir? Muy mal, pues a ver. Venga, Ananis, cuídate. Gracias por... Muchas gracias, Ananis. Que vayan bien las clases. Un besote. Adiós, Ananis. Cuídate. Un segundo día. Igual. Un beso, Ananis. Chao. Y más tiempo para... O sea... Sigo en el directo de Roski. Vale. Solo en el de Roski, que fuerte me parece. Indignado, mía yo. Te jorobas. Eso por decir que lo del tema del contorno. Ala. Por decir que tienes cara a pie, si lo has dicho tú. Yo es que no tengo ya ni cara. Ni espalda a este paso. Nah. No tengo... Por no tener, no tengo ni vergüenza ya. En fin. Arrotas, esto se te pica. Y no sabes dibujar en 90 segundos lo que sea, tío. Es que no... Bueno, chicos, le damos... Esto es para hacer carabatos, no hacer picassos. Buah, si es que yo dibujo fatal. Pero que no haces mal. Si lo gracioso es no saber dibujar. Claro, pero para echarte unas risas. Claro. Claro. Oye, Rosa está por ahí. Rosa. Sí, sí. Es el poder de la simplificación lo que tienes que sacar. Más rondas. Pero si en dos horas hemos jugado ya cuatro o cinco partidas. O sea, como pongas más rondas, esto se eterniza. Joder. Métele a 20 rondas. O sea, la venga ahí, a tope. Sí, claro. Hasta mañana. Venga. No. No. Joder. ¿Es una idea que entra ahí? ¿Qué es eso? Es una casa, ¿no? Sí, una casita. Sí, sí. Es que no quiero poner lo que estoy diciendo porque sé que no está. Pero bueno. ¡Ah! ¡Coño! Si hubiese dibujado antes al perro en lugar de poner dos, hubiese sido mejor. ¡Guau! Ahí estamos. Gracias, Rosa. Gracias por esa pequeña ayudita. Casa de terror. Mira, Nanis, si quieres, te dejo tu canal y te pasas por ahí si quieres. ¡Sí! Darme like. Darme amorcito, que estoy muy solo. Vale. No, solo no estás. Tienes a tu mujer. Sí, pero un poco de variedad a la vida siempre viene bien. Bueno, también le has dado amor al... ¿Qué golfo? Al otro, al... ¿Cómo se llama? Al... 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 A Vórtice también le has dado amor. Y al otro, al Ría, que te tiene muy abandonado también. Hola, Nanis. Gracias por pasarte por mi canal. Graciasito. Qué pavo soy, de verdad. Si es que... No seáis malos, dejad de quiquear a la gente. Lo que haces por un poquito de amor, ¿eh? ¿Cómo te arrastras? Lo que me prostituyo por un follow miserable. Ya ni por una suscripción, por un follow. Charla. Cuando aprendas ortografía, Gervis. Charla con H, me encanta. Sí. De hecho, creo que me va a sangrar los ojos. Gracias. Eso me cuadra más. Eh... Lo que pasa es que quién lo tiene. Pero Nanis se ha marchado, pero ya no juega, ¿no? Venga, hasta luego. Espera, ya está. Ya la echamos y punto. Era mosquito. Vale. ¡Que no digas palabras más sonantes! ¡Joder! A ver si te echamos a ti, ¿eh? Que tenemos el control ahora. Venga, es corte, Nanis. Te toca dibujar. ¿Te podemos echar a ti también? ¿Qué bien es tú, Pava? Es que te... Tengo tecoa... ¡Joder! Vamos, vamos, o sea... Estaba claro. Vamos, es que... Además, con la pista hay que... Gervis, tío, en serio. Gervis. No. Gervis, relájate. Ya te lo digo en serio, ¿eh? Gervis, te has ganado un pote kick. No, ni perdón, ni nada. No, no, tío. Es que no sonoras, Gervis. Es que no tiene gracia. Es que te has sobrado y nos pueden joder los canales a la rosquilla y a mí. Sí. Nos pueden decir, uy, un van. Vamos, ya con el rast, que hay que tener un cuidado tremendo para... Mira, hasta con la música... Sí. Bueno, ya con la música. Con lo último de la música ya. Se escucha eco porque... Rosa y Checho están cerca y se hace como eco. Por eso lo escucharás. Perdón. Eso se escucha. ¿Qué dices? Pero el bicho es un crack. ¿Qué dices? No lo sé, pero tengo miedo. ¿Qué le pasa a ese hombre? Tiene un poco el cuerpo descompensado, ¿no? Que alguien le mate, por favor. No puede estar feliz. ¿Tiene muy poco pecho? No, no es Rain Man. Y, hombre, ¿qué pasa, hijo de fruta? ¡Ah, Iron Man! Es Iron Gay. ¿Qué dices? Ese no es el hombre de hierro, ese es el hombre de estaño, al menos. O sea, la hostia, era Iron Gay. ¿Cómo, coño? O sea, a ver, entre dibujar con el rato y acordarse de cómo tiene los putos colores, el Iron Man, es imposible, no es partidio. Hostia, ¿yo cómo dibujo esto? Chaval. Cuidado. Esto va a ser muy divertido. Hostia. Ostras. ¿Qué son esas manos? Sí, sí, sí. O sea, es... O sea, lo de las manos ha sido criminal. Ay, no sé cómo dibujarlo. No lo sé, Skil, no lo sé, tío. Es que no he visto la peli, la verdad. No sé cómo dibujarlo. Vale, es una peli. Lo de las manos era que este chaval por la boca, digo, por las manos. Ay, no sé cómo dibujarlo. Es que no sé, no sé. Es que no he visto la peli. Es muy triste, ya lo sé, pero es que no he visto la peli. Ni tú ni nadie. Parece el duende de Harry Potter, pero no sé cómo se llama. Es que no sé dibujarlo. Os lo juro porque no he visto la peli. Entonces, yo qué sé. ¿Y por qué has elegido esa palabra? Porque las otras tampoco te creas que eran muy fáciles. Entonces, yo qué sé, he dicho, venga, a mí me va a mente. Es que no sé, no sé. Pero lo peor es que te estás quejando tú y lo has adivinado. Ah, es que no sé, había cómo dibujarlo. Lo mío ha sido intuición femenina. Tendrías que haber dibujado el saco o algo así. No sé, es un saco rojo. O sea, pero ¿sabes de lo que va al menos la película o no? No, he oído hablar de ella, pero ya está. No, le pregunto a Roski. ¿El quién, qué? Que sí, que sí, ya. Uy, a ver. Joder. ¿Qué? Ahí estamos. Vaya, qué fácil ha sido. Ahí estamos. Que si al menos sabes de qué va la película, Roski. ¿El qué, la del Grinch? La del Grinch, sí. Es que no la he visto, no sé de qué trata. Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, si es uno es exquisito. Soy muy listo. A ver cómo dibujáis con esta basura. Sí, simplemente... Ah, vale. Que va de un bicho verde que roba la Navidad. Que está furioso y roba los regalos de todo el mundo. Y luego, pues, lo típico, que se vuelve bueno y ya está. Y todos felices. Es que no he visto la peli, entonces no te puedo decir. No te puedo decir. Pues nada, bastante has hecho. Bastante que sabías que era verre. No, no, es que me encontraba en un aprieto porque es que no sabía cómo dibujarlo. Y yo era como, Dios mío, ¿cómo lo dibujo? Y va a ser complicado. Por eso lo estaba avisando, digo, va a ser súper complicado. Pero bueno, más o menos... Para no haber visto la película, bastante has hecho. Yo sé que era como de color verde, pero no sé si... Es que la cara que era como de perro... ¿Qué he dicho? Botequicuno. ¿Qué digas? Programador informático. Sí, pero que no estaba dibujando y le hemos quiqueado. Joder, se habrá caído. Porque si no, estaba tardando mucho. Ojo, que tenéis que adivinar la mitad de la raya ahora, Chavis. Joder, que sí hay que adivinar la mitad de la raya. Porque me he dado dos palabras. Joder, y el otro tampoco se ha quedado corto. What? Oh. Joder, que sí hay que adivinar la mitad de la raya. ¿Qué? ¿What the fuck? Sí, sí, lo parece, pero no, no, no es eso. Es más que son dos palabras. Y dos tochos de palabras. Parece la barca que lleva el de Watergate. El de Watergate, sí. Ahora parece que toma el SD el que dibuja. Qué cabre. ¿Has la colocado? A tomar por culo. ¿Parecen aspersores? Sí, pero aspersores es una palabra, no dos. Sí. Cuenta artificial. Hostia, la jodida, ¿eh? Sí. Era muy jodida. No suena nada fácil, ¿eh? No, 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 no. Yo lo siento, Jervis. Preparados para la obra maestra. Verás. Ya estamos. La flipa. A ver, la flipa. Que lo estoy diciendo de coña, que he cogido una difícil aposta. Para complicarnos el poder adivinarlo, ¿no? Qué jodida. Sí, exacto. A ver, pero qué... Nada, me pasa de difícil. No. No, no entra. No puede ser de su skill. Hostis, Rosa, ¿eh? Lo estás poniendo complicado. ¿Cómo? ¡Que te pire! ¡Este a la mierda! ¡Joder! ¡Hostias! Ay. Sí, bueno. Creo que tenía los zapatos amarillos este. Si me importa es el otro. Ahí se deja el en paz. Este tenía una camiseta verde, ¿no? No has visto muchas cosas. Es que no me acuerdo cómo... ¡Casi, Roski, casi! Es de la misma raza. ¡Ah, Roski! Es de la misma raza, dice. El caso es que le veía, digo... What the fuck? Por eso he dibujado a Mickey Mouse. Sí, no sé. Era un poco raro. Sí, sí. Yo cuando he dibujado a Mickey así, en plan de... No me lo puedo ver. Es que por un momento así, en plan de... Creo que me acordaba mejor de cómo era, pero no. Pero no... Es que si no era burbuja y burbuja era demasiado fácil. Muy buena. Muy buena, Samantha. Muy buena. Sí, estaba muy bien. Iba a dibujar la aceitunita, pero ya no me da tiempo. No, pero con el pali... No, no te ha dado tiempo porque lo hemos acertado todos. Claro, por eso. Pero si no, sí me hubiera dado tiempo a dibujarla esa. No, 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 no sé. No sé dibujarlo mejor. De potra. De potra. O sea, eso ya ha sido de potra. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A que sí, Samantha. Es que ha sido de potra. No me lo he imaginado. De hecho, no... Samantha, deja de estimar palabras. Vale, por la pista que ha dado el juego, que si no vamos, ni de coña. No, no, o sea... A ver, de su pez y de los peces... De pez ha quedado un pez, pero claro, de ahí ha quedado... Claro, pero qué pez ha quedado... Sí. ¿Cómo dibujas tú un atún? ¿Qué pones? ¿Una lata de calvo? Sí. Hubiese puesto una lata para dar una pista. Sí. Pues hubiese sido muy fácil. La cosa es que no sea tan sencillo, joder. No, la cuestión es que lo adiviné la mayor gente posible y si no coges algo más difícil como he hecho yo. Lo habéis adivinado todos. No tengo nada a cojetar. ¿Ves? No como con lo de Jervis, que no lo está adivinando nadie. ¿Otra casa? No es casa de mamá. Eso sería una pista. Sí, ya hago pausa, Amanda. Llamad por la hora que es y... No. Eeeh. ¿En qué? Hola en casa, hostia. ¡Oh, hostia! Es que tendría que haber pintado Macaulay y Korkin, coño. Macaulay y Korkin. Macaulay y Korkin. Otra, otra que le da a la LSD. Vale, es tan sencilla. Muy buena, Skil, muy buena. Ahí la has dado. Grande. Que sí, que sí, que sí. Está muy simpático. Está muy simpático y si no lo adivinébais, es que no tenéis ni idea ni de nada. ¿What the fuck? Ni nada, sois todos unos mierda. No tenéis ni amistad ni que se hable. Madre mía. De hecho, he estado intentando dibujar al mago de... ¿Cómo se llama este? Dale, Terry Pratchett. Harry Zewin. Harry Zewin. Estis. ¿Cómo dibujo yo esto? O sea, es que... Hermis, deja de mirar el directo de Roski. No, no entra. Es que no sabía cómo dibujarla, la verdad. Le va a meter así como una especie como de caja y tal. Joder. Es que no entiendo por qué le han puesto la muñeca en vez de muñecas secas, para empezar. Sí, pues sí. Lo que podrías haber hecho es dibujarle una mano grande, como para que se entiendese que era pequeña. ¿Que se queda pequeña? Para que se viese que era pequeña, ponerle una mano grande. También. Ahí. 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 Ahí estamos. Vamos allá. Es que se me había quedado en la de antes. Por eso he puesto la nomo. Bueno, chavales. Bueno. Pues ya va siendo hora de cortar un poquito. Vale. Ok. Gracias, Roski, por la invitación. Gracias a vosotros. Esperemos que se repita pronto. Sí. El fin de semana, si os apetece. Y si queréis. A ver qué pasa el fin de semana. Oye, si al final me toca estar encerrada en casa, pues sí, no me importa. Vaya mierda, vaya mierda. Ya, a ver si al final qué pasa. Es una cosa fantástica. Porque vamos. Sí, desde luego. Bueno, chicos, que muchas gracias por haberos posado por aquí. Samantha, ahora hago eso, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente, chicos. Venga, Roski. Chao.